El siguiente programa es una producción de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Administración Municipal. Seguridad y Prosperidad al Aire, con Carol Piamonte, Daisy Blanco y Gonzalo Alarcón. Bienvenidos a esta emisión del noticiero Seguridad y Prosperidad al Aire. En 15 minutos ustedes podrán informarse de los hechos más importantes de la Administración Municipal de Sopó. Estos son los titulares. A partir del mes de julio inician las obras de construcción del nuevo Centro de Despachos para el Transporte Público de Sopó. El patrullero Diego Cañón apoyó de manera decidida y comprometida con la gestión de una patrulla de infancia y adolescencia. Con éxito se desarrolló la reunión de comerciantes del municipio. Sopó realizará la primera travesía por la convivencia y la seguridad ciudadana el próximo 13 de agosto. Iniciamos esta emisión contándoles que la Administración Municipal, Seguridad y Prosperidad, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019, darán inicio en el mes de julio a las obras de construcción del nuevo Centro de Despachos para buses, busetas y taxis. Para contarles de un contrato que ya está próximo a iniciar en este mes, que tiene que ver con un proyecto que está dentro de su Plan de Desarrollo, como es la construcción del Centro de Despachos, una obra importante para todos los oposeños, que tiene que ver además con el mejoramiento de todo el espacio público de la zona de andenes aledañas a este establecimiento. Este centro de despachos ya hizo todo el proceso solicitatorio, tiene un plazo de ejecución aproximado de siete meses, también ya la interventoría está próxima a contratarse, ya se hizo el proceso, entonces ya a mediados o finales de este mes ya se inicia con esta obra. Esta obra es de gran importancia además porque se organiza el tráfico, se mejora el espacio público, se va a contar con una batería de baños, con una zona de cafetería, con una zona para despacho de etiquetes y una zona no es de parqueo de todas las busetas, sino para las busetas que van a salir de espera, o sea, las busetas de espera, pues la empresa de transporte tiene su parqueadero propio, entonces allí solo van a estar las busetas de espera. También tiene un área muy importante para parqueo de bicicletas, que es muy importante también aquí para los oposeños, para la juventud, para empezar con la cultura de la bicicleta, ya que no hay tanto sitio para parqueo en las vías públicas, entonces que empecemos a utilizar la bicicleta, entonces es un espacio que se debe aprovechar para el estacionamiento de bicicletas, y la zona dura donde van a estacionar las busetas que van de salida, y nuevamente aprovechar todos los andenes y mejorar toda la zona de espacio público, que es lo más importante también de resaltar en este proyecto. Teniendo en cuenta esta importante obra, se realizaron mesas de trabajo con los representantes del transporte público de Sopó, en donde se determinaron los puntos de despacho de buses, bucetas, colectivos y taxis. Cindy Forero, Secretaría de Gobierno, nos cuenta sobre estos importantes acuerdos. Un cordial saludo desde la Secretaría de Gobierno. Hoy me encuentro informándoles de los nuevos lugares habilitados desde la Alcaldía Municipal para los centros de despachos provisionales, esto pues una vez que se inician las obras del nuevo centro de despacho municipal, en conjunto con la Secretaría de Obras e Infraestructura. Estuvimos revisando varios lugares para no congestionar el tema vehicular en el municipio, ni movilidad en el municipio, y que permitiera continuar con las rutas que ya se encuentran funcionando como tal dentro de los buses intermunicipales, colectivos y taxis. Para esto se hicieron unas mesas de trabajo con los representantes legales de estas empresas de transporte público, donde se pensó y se habilitaron dos lugares específicamente. Para informar a toda la comunidad que los centros de despacho provisional son los ubicados para los buses intermunicipales y busetas, es el parqueadero que queda ubicado en la calle Primera al frente de la antigua Escuela Policarpo. Y para los vehículos tipo taxi se habilitó el parqueadero que queda al lado del cementerio. También es importante mencionar que adicionar al parqueadero que se encuentra al lado del cementerio para los vehículos tipo taxi, también se les permite parquear al frente del Coliseo Municipal, como siempre se ha venido haciendo, y en la calle Segunda, al frente o al lado de la Plaza de Mercado, mientras que se realizan las obras del nuevo centro de despacho. Sopo desde ahora hace parte de los 16 municipios en Cundinamarca que cuentan con un vehículo adscritos a la Policía de Infancia y Adolescencia. Se trabajará en conjunto con la Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia e Inspección de Policía en los procedimientos de toque de queda y vigilancia y control a establecimientos de comercio. Todo esto para garantizar los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes. Para comentarles que, obviamente, mediante la Administración Municipal y la gestión de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Chía, se logró la gestión y el apoyo de una patrulla de infancia y adolescencia para el municipio de Sopo, la cual va a trabajar en el municipio de Sopo las labores preventivas de vigilancia y control y apoyar con la Administración Municipal, con la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno todo lo que tiene que ver con toque de queda para menores de edad, vigilancia y control para verificar todos los establecimientos abiertos al público, para que todos cumplan con su deber para comprometernos con los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes del municipio de Sopo. Todo esto se logra también por la gestión. En el Auditorio de la Casa de la Cultura se llevó a cabo una reunión entre la Administración Municipal de Sopo y los comerciantes del municipio para escuchar y generar propuestas orientadas hacia la seguridad y el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales. En conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Económico, Gestión Integral y Gobierno, estuvimos adelantando una capacitación con todos los comerciantes del municipio frente a la aplicación de normatividad vigente para la presente 2017. Entre esta capacitación se habló sobre el tema de INVIMA por parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía estuvimos hablando de los nuevos requisitos que se requieren por parte de la implementación del nuevo código de policía para el buen funcionamiento de los establecimientos de comercio. Por parte de la Secretaría de Gestión Integral se hizo una invitación a todos los comerciantes para que hagan parte del programa de bancos comunales y poder generar mayores ingresos para los propietarios de los establecimientos de comercio. Y por último se estuvo tratando el tema por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para hacerles una invitación para su asociación y así de alguna manera generar mayores beneficios una vez asociados los establecimientos de comercio y los propietarios de establecimientos de comercio en conjunto con la Cámara de Comercio. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por medio de un convenio con la Secretaría de Transporte y Movilidad del Departamento han desarrollado diferentes trabajos en el municipio de señalización y demarcación. La ingeniera Estela UAT amplía esta información. Es para contarles de dos convenios que se han venido ejecutando aquí en el municipio. El primero convenio tiene que ver con la señalización de la zona urbana, un convenio que se realizó con la Gobernación de Cundinamarca que está próximo a terminar en la próxima semana se termina este convenio. Se contrató toda la señalización tanto vertical como de piso, cebras, toda la pintura de reductores de velocidad, cebras para el cruce de peatones en todas las instituciones educativas las que se encontraban muy deterioradas se cambiaron también esta señalización. Se contrató este convenio tanto la señalización como la interventoría del contrato. Ya está próxima a terminar cualquier inquietud que tenga la comunidad pues acá la oficina con mucho gusto se les informa al respecto. Termina la información general vamos con Gonzalo Alarcón y toda la información deportiva. Bienvenidos a la información deportiva. Tres medallas de plata y una de bronce fue el balance por la participación de Sara León y Nelly Sánchez en el torneo Interliga llevado a cabo en la ciudad de Cali. Adriana Taravos entrenadora de tenis de mesa habló para seguridad y prosperidad al aire. Buenas tardes les comento que la escuela de formación de tenis de mesa estuvo participando en Cali del 4 al 7 de julio con Sara León y Nelly Sánchez o sea eran un interligas paralímpico donde las dos niñas se desempeñaron muy bien obteniendo medallas de plata en equipos y en dobles y en individual Nelly Sánchez con medalla de plata y Sara León con medalla de bronce. fue un certamen muy bien organizado desafortunadamente la liga de físicos de Cundinamarca en este momento no estaba constituida y ellas tuvieron que viajar con el apoyo del municipio y fue por esto que el municipio de Sopó en la Secretaría de Deportes nos apoyaron y alguna que otra persona nos apoyaron económicamente para poder asistir a este evento. La Policía Nacional y la Asociación Obras Sociales para Beneficio de la Policía Nacional organizarán la primera travesía por la convivencia ciudadana con el apoyo de la Secretaría de Recreación y Deportes del municipio de Sopó. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 13 de agosto en nuestro municipio. Muy buenas tardes yo soy el capitán John Jorge La Solara y soy el jefe de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento de Policía Cundinamarca y soy un miembro del equipo organizador de la primera travesía por la seguridad y convivencia ciudadana un evento que se va a desarrollar en este hermoso municipio el próximo 13 de agosto donde estamos invitando a todos los habitantes de Sopó a todos los habitantes de Cundinamarca y a todos los habitantes de Colombia que participen de un evento masivo que convoca a todas las personas que les gusta el deporte tiene un valor de 80 mil pesos incluye un jersey una camiseta deportiva una caramañola incluye también la numeración que ese día se van a hacer muchísimas rifas actividades para las personas que también no participen pueden estar toda la mañana disfrutando de muchas actividades que la Policía Nacional les va a ofrecer los invitamos a todos a que participen a que nos acompañen a que estén con nosotros y que pasemos una mañana muy divertida en torno al deporte y las buenas prácticas ese día para finalizar con la información deportiva les cuento que del 21 al 23 de julio el municipio será sede de la Copa Nacional de Mountain Bike un evento que acogerá cerca de 300 deportistas de 15 departamentos la invitación es para el próximo fin de semana del 21 al 23 de julio tendremos el desarrollo del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo el máximo evento del ciclomontañismo en nuestro país en las modalidades del Cross Country Eliminator los relevos por equipos el Cross Country Olímpico y el Downhill el día viernes tendremos la prueba de relevos por equipos donde pues se espera gran participación de los departamentos y pues brindar un gran espectáculo esto se va a desarrollar en las horas de la tarde a partir de las 3 de la tarde en la pista que tendrá salida y llegada frente al Coliseo Municipal la invitación es para que toda la comunidad acuda desde el viernes 21 el sábado 22 tendremos el desarrollo de la prueba del Downhill en la pista del Parque Ecológico Pionono y ya el día domingo tendremos el desarrollo del Cross Country Olímpico a partir de las 8 de la mañana en todas las categorías todas las pistas tendrán salida y llegada en el Coliseo Municipal y pues bueno la invitación desde ya para que toda la comunidad se haga partícipe de este gran evento tendremos participación de todos los departamentos y los máximos exponentes de nuestro país en lo que tiene que ver con el ciclomontañismo evento UCI que se organiza junto a la Federación Colombiana de Ciclismo y la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo así que todos a disfrutar de este gran evento y acompañar también a nuestros deportistas o poseños que integrarán la selección Cundinamarca para este campeonato nacional 2017 Hola amigos de Seguridad y Prosperidad al Aire nuevamente los saludo desde la cabina de Sopo Radio la emisora de interés público del municipio de Sopo les quiero presentar el día de hoy un invitado muy especial y otro de los espacios que hace parte de la parrilla de programación de Sopo Radio Identidad al Aire se trata de Jugando a la Radio este programa dedicado a los niños del municipio de Sopo por eso nos acompaña el día de hoy Camilo Camilo buenas tardes buenas tardes Julián pues la verdad me siento bien acá compartiendo con Sopo Radio pues mi programa pues muy contento bueno Camilo cuéntanos sobre ese espacio primero que todo el horario a que hora es el programa Jugando a la Radio los viernes el programa Jugando a la Radio es de 3 a 4 de la tarde 3 a 4 de la tarde los viernes ya saben sintonizados entonces en los 95.6 FM Camilo además tiene una invitación para todos los padres de familia y los niños del municipio de Sopo bueno pues la invitación es básicamente que ustedes pues se puedan estar conectados con nosotros puedan pues estar escuchando nuestros temas cada viernes y pues la invitación es que los niños puedan participar en este programa todos los viernes ya saben entonces invitados a estar conectados con Jugando a la Radio los viernes a las 3 de la tarde Camilo muchas gracias bueno muchas gracias Julián por esta gran invitación acá a Sopo Radio ustedes sigan conectados con Sopo Radio Identidad al Aire en la pantalla de nuestras redes sociales esto fue todo por hoy recuerden seguir la información de la administración municipal de Sopo a través de nuestras redes sociales hasta aquí nuestro noticiero seguridad y prosperidad al aire nos vemos en 15 días con más información hasta entonces noticiero seguridad y prosperidad al aire nos vemos en 15 días CC por Antarctica Films Argentina